A seguir construyendo un modelo de gobierno que le entre a resolver los problemas estructurales de la entidad sin temor al costo político, convocó el gobernador Guillermo Padrés a los productores de Fundación Produce Sonora. El gobernador Padrés tomó protesta a los integrantes del nuevo Consejo Consultivo de Fundación Produce Sonora, que en los próximos tres años será dirigido por Trinidad Rosas Guerra. Acompañado del secretario de Zagarpa, Héctor Ortiz Iscomani, el mandatario estatal destacó la importancia de trabajar unidos todos los sectores de la sociedad sonorense y los tres niveles de gobierno, con el objetivo de volver a tener el éxito que nuestra entidad tuvo en el pasado con una visión competitiva. Reiteró la necesidad de dejar atrás el modelo de gobierno donde no existía coordinación entre los gobiernos ni con la sociedad. Destacó que la prioridad es seguir construyendo un nuevo modelo de gobierno con humildad y los pies en la tierra para entrarle a los problemas estructurales de la entidad. En su intervención, el presidente saliente, Marco Antonio Molina Rodríguez, destacó que gracias al apoyo de los gobiernos estatal y federal, que en los últimos tres años destinaron 276 millones de pesos para diversos programas de investigación y transferencia de tecnología. Agregó que este apoyo permitió financiar 548 proyectos, ubicando a la Fundación Produce Sonora como la mayor inversión en el país. Es por eso que retomamos esa construcción constante en movimiento del nuevo Sonora. Queremos que vuelva ese brillo, ese auge, pero a todos los rincones del Estado de Sonora y que volvamos a asumir esa responsabilidad de darle ese empuje al Estado. Un modelo de gobierno que tenga la humildad y los pies en la tierra para poderle entrar al toro por los cuernos, a los problemas estructurales del Estado de Sonora. Que no le tema arriesgarse a la construcción de los mismos por un temor de un costo político, sino que siempre esté viendo el interés colectivo y el interés de todos los honorens. Protestan ustedes cumplir y hacer cumplir los estatutos, reglamentos y demás disposiciones que rigen la vida orgánica de este Consejo y trabajar con entusiasmo en la consecución de los objetivos propuestos. Como estoy seguro que así lo harán, que la sociedad se los premie. Muchas felicidades.